Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Qué hay Giovanni Morales? Javier, solo en México, ¿no? Solo en México pasa esto, Javier. Puedes ver, se robaron, en falta de respeto, se robaron el traje de José María Morelos del museo que se encuentra allá en la Casa de la Constitución, Javier. Y sí, allá en Michoacán apareció una persona indigente. Entró, todo el mundo dice, ¿cómo entró? ¿Cómo entró? Y le quitó el traje a José María Morelos. Pero no solo eso, sino que se lo puso. Y salió corriendo por sumilo por las calles, como estamos viendo ahí en las imágenes. Lo informó el gobierno, Javier, el gobierno del municipio de allá de Apatigán, de Michoacán, dieron a conocer esta información. Es una belleza ver corriendo a esta persona con el traje de José María Morelos y Pavón. Es épico, Gio. Pero ¿cómo fue posible? O sea, le dieron las llaves. Va corriendo ahí con un garbo. O sea, ¿se ve que se sentía bien portando el traje de José María Morelos y Pavón? Así es. La historia la traía en él. Lógicamente no está bien mentalmente esta persona, ¿no? Nada. Me imagino. ¿Qué iba a hacer con el traje de José María Morelos y Pavón más allá de ponérselo y salir a correr? Pero lo hizo bien él, ¿no? Él se lo puso, lo usó, lo presumió y listo. Y además, ¿cómo entró? Eso sería sensacional. Poder ver el video de las cámaras de seguridad del museo, si es que hay. En donde entra esta persona, va hacia el traje y se lo pone. Y después sale corriendo con él. Es una joya. Es una belleza. Joya, joya. Es una belleza. En fin. ¿Se recuperó? Sí. Lo agarraron. En el momento no han informado. No han informado. No han informado a las autoridades. Solamente dieron conocer a Esi. Además, es una persona indigente. Y se llevó el traje de José María Morelos y Pavón. De José María. Dios. Pobre de José María. Me lo dejó sin ropa. Esa es una falta de grosería. En fin. ¿Qué más, Gio? Ahora, vamos a ver. Ode, don Javier. Sí, así es. Deja tú que se haya llevado el traje. ¿Cómo quedó José María Morelos y Pavón ahí en el museo? Eso es lo realmente alarmante. El Estado me lo dejó. No. Se nos va a resfriar. Venga, venga. Javier, lo que sigue es un poquito delicado. Ocurrió una vez más en el Estado de México, en Cautitrán, donde dos personas, Javier, una vez más se acercan ellos a vender dulces. Se suben a esta hombi, Javier, a ofrecerles dulces. Todo iba bien. Hasta esta persona que ya estamos viendo ahí en primer plano, pues prácticamente les dicen deben de comprar sí o sí. De todos los barajos deben de comprar porque prefieren vender dulces que asaltarlos. Vamos a escuchar. Los barajos son dos chicas partidas, ¿verdad? Esto es de Cervales, ¿se puede? Y gente, el que no se perifere hacer esto, se va robando, ¿verdad? Pues aquí te van a hacer un apoyo de la oportunidad. ¿Qué crees, mi rey? Hay un cambio de algo, ¿verdad? Se puede, Cervales. Mercadotecnia pura. Mercadotecnia pura. Y les dice, todos van a cocarar, o sea, todos van a cocarar, una segura de diciembre, traigo a mi telefonillo, y se aseguran en el dinero. Lo que no deja de llamarme por mucho la atención, lo que sucede en el transporte público, es porque si yo veo que prácticamente va lleno el transporte, se detienen los operadores para subir a estas personas. ¿Por qué, no? Y además en una ombi, ni siquiera era un avión o un abús, ¿no? Es una ombi, Javier, donde ya no había lugar. Ya no había lugar, ¿no? O sea, yo entiendo que las cómbices tienen que estar parando a cada momento para subir y bajar. Pasaje. Pero en este caso, pues estaba lleno. Estaba lleno, ¿no? ¿Por qué el operador decide subir a estas dos personas para esto? Para esto, al final para esto. Increíble. Lamentable, ¿no? Y ahora prácticamente nos obligan a comprar, porque si no, pues entonces nos asaltamos. ¿Pues cómo le llamamos a esto? ¿Un asalto decente? Decente. A lo que hemos llegado. Sí, y le dijo, a todos van a operar, y a todos les dieron su dulce y todos tenían que pagarles ahí. El video dura hace cuatro minutos, si no me equivoco. Son imágenes, obviamente, de las videoámaras que traen estos transportes que difundieron en redes sociales. Qué situación tan arriesgada es transportarse en estos vehículos públicos, ¿no? De verdad, es una situación arriesgada. Todos los días, mucha gente. Bueno, yo conozco personas que les han robado su celular tres, cuatro veces, en la misma ruta, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí, personas que ya traen dos celulares, ¿no? No, Javier, porque ya saben a lo que van. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya se acostumbraron, que ya como sociedad nos estamos acostumbrando a ver este tipo de cosas, a sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Ya es algo que tiene que ver con el día a día de muchísimas personas que diariamente se tienen que transportar del Estado de México aquí a la Ciudad de México para venir a trabajar, ¿no? Este, y pasan muchísimo tiempo en el transporte público y son víctimas de este tipo de situaciones. Y no hay cómo, ¿no? No hay cómo controlar. Se pare. No hay cómo. No hay cómo frenar este tipo de situaciones. Estos videos, pues, ya se están convirtiendo tristemente, de manera práctica, en una tradición, ¿no? Y es terrible, es terrible lo que pasa. Porque, bueno, aquí no hay una persona con un arma, ¿no? Este, obligando a la gente a entregar sus pertenencias. Pues, pues, prácticamente, pues, están obligándolos a aportar dinero de manera no voluntaria bajo, pues, una amenaza, ¿no? Pues, esto es una amenaza. O nos dan dinero o los asaltamos. O sea, prácticamente me estás asaltando, pero de buena manera. Sí, de buena manera, decente, ¿no? De manera decente. La situación complicada. ¿Qué más, Dio? Otra situación que todo el mundo estamos viviendo, Javier. Bueno, todo el mundo estamos viendo. Esto parece una película de acción. O sea, parece una película hollywoodense y, tristemente, es la realidad que se está viviendo en Afganistán. Totalmente, Javier. Uno de los videos que se viralizó es este, donde varios, varios afganos, Javier, lograron subir a este avión. De Estados Unidos para salirse de la región. Y muchos otros se holgaron en el avión, Javier, para sostenerse ahí. Y, obviamente, justo lo que acabas de ver, Javier. Si primero vemos al avión rodeado de gente, ya en la pista de despegue, rodeado de gente, con muchas personas ya subidas en el tren de aterrizaje del avión. Me imagino que el avión tuvo que despegar y muchas personas decidieron arriesgarse. O sea, decidieron colgarse en el avión. ¿Al cual? Y después, pues el mismo viento, creo yo, los desprendió del avión. Y la imagen es brutal ver cómo estas personas caen ya de una altura impresionante del avión. Así es, Javier. Es terrible lo que está viviendo Afganistán en este momento. Después de que los talibanes, pues, nuevamente están tomando el control. Lo que me hace pensar que todo esto que se vivió en este país, que tuvo que ver con la guerra, la intervención de Estados Unidos, no sirvió de nada. El absurdo de las guerras. Ahí está el resultado de las guerras. Y además hay muchos niños, Javier. Incluso la siguiente imagen también se viralizó ayer. Esta es una fotografía justo del interior de este avión que veíamos, donde hay más de 640 afganos, Javier, hombres, mujeres y muchísimos niños, justo así, como lo estamos viendo, ¿no? Huyendo de su país debido a lo que está pasando. No puedo imaginarme algo así. No puedo imaginarme. Y la angustia. Dejar todo de esta manera, no. No, no puedo imaginarme la situación que está pasando toda esta gente. Terrible, de verdad. Una tragedia. Una tragedia, sin duda alguna, lo que está pasando en Afganistán. En fin. ¿Qué más, Gio? Amemos un poquito de tono, Javier. Por favor, oye. Y nos va a ayudar mucho a Arla Morrison, porque le hicieron un over en versión ranchera. La maquinaria norteña le hizo un cover de su canción. El regalo. Una de sus primeros sencillos. Y estaba bien emocionadísima, Carla, ¿verdad? Mucho. Decía que era prácticamente como, se sentía como la primera vez que escuchó sus canciones en la radio. Así es. Suena bien el cover, ¿no? Suena muy bien. Vamos a escucharlo. A ver. Acabo de descubrir que hay una versión de Norteña, de Te Regalo, de una banda que se llama La Maquinaria Norteña. Y me acaba de hacer toda la semana. Guau, me encantó. Muchas gracias. La Maquinaria Norteña. No, pues es que sí suena, Rech. Era muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.